Música Te dicen todos que yo soy un mujeriego Te están mintiendo de lo que te andan diciendo Cuando te digan diles que eso no es cierto Que yo soy tuyo y nomás a ti te quiero Música Siempre me dices que en tu casa te regañan Por lo que saben hasta me están maldiciendo Tal vez mañana estarán arrepintiendo Cuando seas mía y yo sea tu mero dueño Música Si tú me quieres ya no lo andes platicando Ya ves la gente como es de levanta falsos Algunas veces porque no les hago caso Porque no quiero que a ti te anden molestando Música Vente conmigo muchachita consentida Porque tus padres te dicen que soy un vago Yo soy muy pobre pero no soy desdichado Gasto mi plata y a nadie le pido fiado Música 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 Música